Un cordial saludo. La celebración del 50 aniversario de la proclamación de nuestra santa, de Santa Teresa de Jesús como doctora de la iglesia, no es un acontecimiento eclesial más, no es una efeméride que traigamos sin más. Es el recuerdo de un acontecimiento inolvidable, único en la historia de la iglesia, porque por primera vez un papa, San Pablo VI, concedía este título a una mujer, reconociendo así su magisterio espiritual que ejerció y sigue ejerciendo entre nosotros, al lado del magisterio propio de los pastores sin suplantarlo desde su específica condición bautismal, femenina y mística. La santa de Ávila es una mujer excepcional, ciertamente. Con una obra de gran altura cristiana y literaria está en la cumbre de nuestra literatura del siglo de oro. Una religiosa en la que concurren cualidades humanas y espirituales extraordinarias, conjugadas en su persona con absoluta normalidad. Es tan normalidad, tan nuestra. Ella nos muestra la absoluta primacía de Dios, los valores del espíritu, la vocación de todo ser humano a la trascendencia, a la santidad. Ella es una verdadera amiga de Dios, esposa de Cristo. La diócesis de Ávila, el Carmelo Teresiano y la Universidad Católica de Ávila, que lleva su nombre, Santa Teresa de Jesús, han querido celebrar este aniversario con un congreso académico, como corresponde a una doctora de la iglesia. Seguro que aportará a cuantos frecuenten algo de la fuerza espiritual y vital de Santa Teresa. Aportará muchas cosas, por eso les esperamos en este congreso y les animo amigos a participar.